Cuando acabé la carrera, me fui a Madrid por un concurso que gané a nivel de club de creativos. Estuve allí durante más o menos casi tres años y llegó un momento en el que me planteé si quería estar dentro del mundo de la publicidad o me iba más a la parte del marketing, que al final está totalmente vinculado. Volví a Valencia, hice un máster de marketing y comunicación, estuve en una empresa y llegó un momento en el que me surgió una oportunidad con mis dos socios actuales de emprender y crear una agencia de marketing especializada en SEO. Y la verdad es que no lo dudé de lo más mínimo, nos pusimos manos a la obra y este año ya llevaremos tres años como agencia de posicionamiento web. Empezamos siendo prácticamente tres personas, yo en la parte más productiva y ejecutiva. Tuvimos la fortuna de empezar ya con clientes desde el principio y hemos crecido muy rápido gracias a una buena atención al cliente, una buena especialización, un buen caso de éxito que somos nosotros mismos estando los primeros resultados de búsquedas para agencias SEO, agencias de posicionamiento web y similares y eso nos ha permitido traer clientes importantes, clientes que saben lo que es el marketing digital, que saben lo que supone y los beneficios que lleva el posicionamiento web y por ejemplo tenemos clientes como Lanzadera, ProSegur.